... ...estamos con Luis Robles, futbolista del Paterna... ...después de este empate que ha cosechado... ...el conjunto Gualdinegro en el Fornás... ...hola, muy buenas... ...hola, muy buenas... ...bueno, ¿qué sensaciones te deja después de un partido... ...donde habéis estado muy cerca a la victoria... ...al final os lleváis un punto? ...bueno, creo que es... ...es penoso, doloroso... ...mejor, pues... ...que te empaten en el último segundo... ...la verdad es como... ...se siente como... ...si hubiésemos perdido, pero no pasa nada... ...creo que aguantamos... ...supimos aguantar y al final ellos... ...han tenido esa perfecta ocasión... ...y no han podido empatar... ...como has visto el partido, un partido donde os habéis adelantado... ...con ese penalti, una primera parte más competida... ...la segunda parte donde ellos tenían mala posición... ...vosotros habéis tenido varias oportunidades... ...para sentenciar el encuentro... ...¿cómo has visto esa segunda parte? ...bueno, como tú lo mencionas... ...en la primera parte fue un partido... ...más parejo, más disputado... ...en donde tuvimos la fortuna... ...de irnos adelante en el encuentro... ...ya en la segunda parte creo que ellos... ...aprovecharon el agotamiento... ...se fueron con mucha posesión de la pelota... ...y creo que el desgaste de nosotros... ...lo supieron aprovechar... ...porque nos tuvieron ahí en toda la segunda parte... ...en un partido que los dos equipos... ...teníais marcado en rojo... ...como era muy importante hoy conseguir los tres puntos... ...os habéis dejado todo sobre el campo... ...habéis terminado tú... ...exhausto, ¿no? ...de esfuerzo físico... ...¿cómo ha sido todo ese esfuerzo que habéis realizado? ...sí, exactamente... ...pues creo que en la posición en la que estamos... ...pues los dos equipos... ...es vital, era vital sumar de a tres... ...y pues lastimosamente no lo conseguimos... ...pues yo he salido porque venía con molestia... ...de partidos anteriores... ...pero siempre, hay que dejarlo todo... ...siempre, todo por la camisa y por el club. Ves a ver un poco amargo por haber perdido dos puntos... ...pero es un punto en un campo como el Fornás... ...quedan creo que cinco partidos al Paterna... ...dos más que al Acero... ...¿cómo ves el futuro más próximo del equipo... ...este próximo mes, donde os jugáis... ...salir o no de esa zona de liguilla de descenso? Bueno, independientemente si estamos en esa posición... ...hoy ha sido un punto, que te digo, que es agridulce... ...pero nada, nosotros vamos a seguir luchando... ...vamos a seguir tirando hacia adelante... ...y estoy convencido, estamos convencidos... ...de que lo vamos a conseguir al final. Un mensaje por último a la afición del Paterna... ...una afición que siempre está muy encima vuestra... ...que ahora por la situación... ...no puede estar tan cerca del equipo como le gustaría... ...el mensaje que el equipo va a luchar hasta el final... ...por sumar los máximos puntos posibles. Exactamente, yo creo que todo lo que estamos aquí implicados... ...somos guerreros y vamos a ir hasta el final... ...así que la afición yo sé que está con nosotros... ...nos está apoyando... ...y de esa manera vamos a obtener los objetivos. Muchas gracias y muy buena temporada. A ti, muchas gracias, que estén bien.